Primer punto, saludo del compañero presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Alex Toapanta. Gracias compañera secretaria, estimados compañeros presidentes y presidentas de las distintas organizaciones, saludar a nombre del Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, estimados amigos de los barrios también que nos acompañen. Bueno, realmente en cada asamblea provincial vengo recalcando lo mismo, que no sé cuál es la razón en la que no llegan los presidentes. Yo había dispuesto a un compañero dirigente que se entregue de manera personal las invitaciones, hemos dedicado todo un día en entregar las invitaciones de manera personal, el compañero Patricio se tiene registradas las recepciones de los documentos respectivos. Pese a eso, no hay el interés los compañeros de poder asistir de manera puntual, llegamos dos horas después de haber hecha la convocatoria y eso está muy mal compañeros. A los compañeros que estuvieron de alguna manera puntuales, agradecer el interés, la preocupación y la responsabilidad que tienen los dirigentes de las diferentes organizaciones. Dicho esto compañeros, haciendo realce también en la puntualidad, en la reciprocidad y también en la responsabilidad que tenemos los dirigentes, saludar, hay algunos puntos que están urgente de dar a conocer. Yo veo que en los grupos de WhatsApp, ahí sí comentan, ahí sí hablan, pero acá en la asamblea provincial donde es el lugar específico donde tomar decisiones, no aparecen los compañeros. Bien saben decir que lanzan la piedra y esconden la mano, y esa gente es gente de coar, de que no se acerca ni a las mismas asambleas para poder debatir. Luego están hablando, indicando de que no hay responsabilidad, que los dirigentes no convocan algunas situaciones, compañeros y compañeras. Así que más bien, como Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena, tenemos preocupaciones básicas en el tema de inseguridad, en el tema de la ausencia de lluvias. En el mes de agosto tuvimos lo que es la defensa de los territorios por el tema de minería. Bueno, esta semana ya más luego te informaré lo que se hizo también como participación en el tema de la ausencia de lluvias. Fruto de eso, en este instante ya estamos denunciados, los compañeros que estábamos defendiendo o estamos defendiendo el tema de la manipulación de lluvias, una denuncia de tipo penal, igual en el Cantón Sictios de la Parroquia de las Papas y Palo Quemado, el técnico del movimiento indígena, el señor párroco y el presidente del MIG, denunciados igual de tres acciones de tipo penal, pues por defender derechos. Creo que esa valoración no están haciendo los compañeros dirigentes, simplemente están arrojando la responsabilidad a la dirigencia provincial y pues cuando todos somos corresponsables en los diferentes territorios, tanto en inseguridad, en el Cantón Lamaná quemaron a otra persona, se va a salir de las manos algunas cosas, como el tema de la inseguridad y el tema de los delincuentes. Entonces, todo ese tipo de cuestiones ya daremos a conocer a futuro cuando ya exista el punto del orden del día. Así que compañeros, con esta pequeña intervención, pues saludar a cada uno de ustedes. Estamos entrando a un tiempo de una tradición milenaria como delfinados. Pedir también a las almas santísimas que den la sabiduría necesaria para poder seguir orientando, guiando y pues en este tiempo pues ya tendremos alguna cosita para poder compartir con los compañeros que han llegado, compañeros de mi parte. Muchas gracias. Viva el movimiento indígena y que viva el patacútico obviamente. Buenos días con todos. Muchas gracias.